Larry Tesler, el padre del copypaste puede que su nombre no te suene y tal vez no quede para siempre en la historia como otros más mediáticos, a estas alturas incluso en Marte deben haber oído hablar de Steve Jobs, pero Larry Tesler es el responsable de uno de los comandos informáticos más utilizados del mundo. El cortar barra copiar y pegar. Según informa Gizmodo, corría el año 1973 cuando Tesler, graduado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Stanford, comenzó a trabajar en el Centro de Investigación Xerox PARC, Palo Alto Research Center. Previamente, además de sus estudios en informática, este científico nacido en 1945 en Nueva York había estado investigando sobre la inteligencia artificial. En el Xerox PARC Tesler estuvo hasta 1980 y allí desarrolló importantes avances, como la primera interfaz gráfica con ratón. Pero el sistema que le hizo realmente famoso fue otro. Creó un procesador de textos llamado Gipsy junto a TomMod que introdujo por primera vez la función de cortar, copiar y pegar fragmentos de texto, del cual hace una demostración de este video de 2019. En 1980 Tesler inició su carrera profesional en Apple Computer, donde trabajó hasta 1997. A lo largo de los años ocupó innumerables puestos en la empresa, incluidos el vicepresidente de AppleNet, el sistema interno de redes de área local de Apple que finalmente se canceló, e incluso, el de jefe científico de Apple, un puesto que también ocupó una vez Steve Wozniak. En general, este genio de la informática ha sido conocido en el mundo geek por sus esfuerzos para hacer que el software y las interfaces de usuario sean más accesibles. De hecho, después de dejar Apple, Tesler cofundó una compañía llamada Stagicast Software, cuyo objetivo era desarrollar aplicaciones para que los niños aprendan conceptos de programación de manera más fácil y accesible. Según su CV, en 2001 se unió a Amazon y se convirtió en el vicepresidente de Shopping Experience allí. En 2005 se cambió a Yahoo, donde dirigió la experiencia de usuario y el grupo de diseño de esa compañía. Finalmente en 2008 entró en 23andme, compañía que dejó en 2009 para dedicarse a partir de entonces al trabajo de consultoría. Fue también un defensor de un concepto llamado computación sin modo, que es la idea de que un programa no debería tener diferentes modos en los que la entrada de un usuario hace cosas diferentes según el modo en el que se encuentre. Tesler creía tan firmemente en modo que la URL del sitio web de su consultoría es nomodes.com, y en el apartado CB tiene una imagen de lo que parece ser la matrícula de Tesler, que dice nomodos. Tesler falleció el pasado lunes a los 74 años después de toda una vida dedicada a la innovación en la experiencia de usuario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.